La edición 49 del Festival Internacional Cervantino llega a su segundo fin de semana con una amplia programación presencial y también desde las diversas plataformas digitales. Cuba estará representada con la narración oral, la música de cámara y el repentismo. Por primera vez el Festival Internacional Cervantino incluye su programación a la narración oral. La actriz Elvia Pérez llega otra vez a la ciudad de Guanajuato con el espectáculo del canto y el cuento. Una propuesta en la que según su protagonista se muestra todo lo necesario para entender lo cubano. Los espacios exteriores de la Casa Cuba acogieron la presentación que también está reservada para los próximos días en la Casa de la Cultura de esta ciudad. Yo tengo una historia con México. Es el primer país al que yo fui con una delegación artística en el lejano año de 1990 y al que he regresado infinidad de veces. Y tengo con él una historia de amor y de trabajo muy linda. Y a Guanajuato esta es mi cuarta vez que estoy aquí. Y estuve en el año 95-96 en el Cervantes en todas partes. O sea que es como un regreso a la casa, es como un regreso a ver amigos, a ver gente que quiero, a encontrarme con un público que de verdad es maravilloso. Es muy importante para mí haber sido seleccionada para estar presente en este Festival Cervantino que está dedicado a Cuba, que también es una cosa importantísima. La música ha sido la expresión más representada desde la apertura de la cita. Diversas sonoridades, desde la música popular, la tradicional, la instrumental o la de cámara, se han paseado por los escenarios de Guanajuato. Y es que sin duda alguna es esta la mejor embajadora de nuestra cultura. En este país, sólidos han sido los vínculos musicales y hasta se comparten protagonismos con diversos géneros como el danzón o el bolero. Empezando con la inauguración de Bambaño, creo que eso fue el colofón del empezar de la música cubana. Después el ceteto santiaguero, mucha repercusión, la reina y la real. Muy acogido, un espectáculo muy bien pensado. La Steve Band, dos horas de duración duró el concierto. El público pedía temas y ello complacía. Ya hoy estamos ya en las previas de la Camerata, aquí en este hermoso teatro que tenemos al fondo. Hoy tenemos también la presentación de Herbia, aquí en Casa Cuba. Y yo creo que la repercusión del público ha sido muy fundamental porque es la música cubana insertada, por supuesto, con las cosas mexicanas que a todo el mundo la ha sentido gran satisfacción. La Camerata Romeo revisita los escenarios del Festival Cervantino. Por tercera oportunidad llega la primera orquesta femenina de América Latina, fundada en La Habana en 1993. El Teatro Juárez es el escenario que acogerá la presentación única que incluye en su repertorio temas de autores cubanos y del continente. En realidad los vínculos de Cuba y México son muy estrechos de toda la vida. Tenemos muchos intereses comunes, una hermandad muy especial, un vínculo que es más allá de las fronteras geográficas. Así que es una ocasión perfecta que la Camerata esté aquí en este momento. De todas formas, sin que sea dedicado a Cuba, las tres veces anteriores que he estado, la última fue online, que ahora me recuerdan, pues siempre ha sido, de todas maneras, es la voz de Cuba. Aunque yo presente un repertorio latinoamericano, porque yo creo que América es una sola. Así que qué bueno que coinciden, ¿no? Este momento que especialmente he dedicado a Cuba, y me encanta mucho, estoy muy honrada de ser parte entonces de la delegación de Cuba. La ciudad de Guanajuato tiene un alma bohemia que se puede percibir en todos los rincones, incluso en sus pintorescos callejones. Así surgen las callejonadas, un recorrido típico acompañado por personas vestidas de trajes de gala antiguos, escuchando canciones a guitarra, leyendas y cuentos locales. Ya se anuncia desde diferentes escenarios de la ciudad de Guanajuato la presencia de Argos Teatro, con el Premio Nacional de Teatro Carlos Seldrán como director. También la presencia de Alain Pérez y su quinteto. Desde esta ciudad seguimos reportando Juan Gabriel Gordín y Roylán Pardo Cabrera. ¡Suscríbete al canal!